Otro No hay más Vamos, vamos, vamos ¿Con qué señalos? ¿Con qué señalos? Ya, se va Otro Otro ¿Con qué señalos? ¿Una matrimula? Hoy, no se me salvó Paola Ahí está, ahí está Si no, quiero ver dónde se lo metió Alejandro Alejandro Le diste El distreuma, el más grande que viene El distreuma, el bien Listo Entonces ya tengo Que hay un ángulo inferno Interno y va a ingresar acá Y va a llegar acá Este es el meato inferior Este es el meato medio Uno que está arriba Muy chiquito Este es el meato superior Observen ustedes Ah, acá ya me logró este ¿Por qué? Porque este es el maxilar Y en estos dibujos Por ejemplo, esto Cualquiera puede pensar que es parte del maxilar No es así Es parte del etnoides Entonces, si yo Bueno, este es el meato medio Por la posición Pero por el color Confunde Listo Arriba Esta es la cosita Troclea Ahí Y esta es la cosita ¿Qué? Lagrimada ¿Está bien? No está mal Ahora bien ¿Qué más me sirve? Esta imagen El techo de la órbita O Pared superior Está constituida Por una porción Orbitaria del frontal El mismo color Y hacia atrás Tenemos al S Desfenoides Alas menores Del esfenoides ¿Se acuerda lo que era? El límite posterior Del primer Del Compartimiento Super anterior Endocraneal Esos dos huesos Pues Frontal Y que Alas menores Del esfenoides La pared externa Dicen este Está constituido Por el pará Y la parte anterior De ¿Cómo se llama? De Ala mayor Del esfenoides ¿Está claro? Están anotando Porque ahorita Voy a marcar Toditos Vayan al estando Como azul Les voy a poner El azul Voy a poner Ese mismo color Para que por favor Vayan entendiendo Y este es El maxilar superior Entonces La pared inferior ¿Qué lo forma? Maxilar superior Y parte De este hueso Que es el malar ¿Está de acuerdo? Pared externa Malar Y esfenoides Pared inferior Este Maxilar superior Y malar Pared interna Ahí anota Adelante Vamos a tener El maxilar Este se llama Lagrimal O humis Y lo que queda Por detrás Se forman ¿Cuál es? Ese es Elet moides Masas laterales Elet moides ¿Está claro? Está claro El maxilar Mejor Si no Maxilar Te dije Que hasta En la calavera De los piratas Sale Bueno Bueno Muy bien Entonces Estamos en órbita ¿Acá votar ¿Más tienes o acá? Derecho Derecho Acá está roto Ya Bueno Acá tiene Maxilar Esto también Y acá Está bien Listo Esto está difícil Está difícil Vamos con el marrón ¿El marrón para quién? Para malar ¿No? Ya está Este es el malar Y acá también Esto es malar O sea Cara lateral Y piso Este es el escenoide ¿Otra qué color tiene el escenoide? Tú dime Muy bien Amarillo 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 El ruletero Cuando está jugando En las ferias Canta los colores ¿O no? Verde Verde La esperanza ¿Lo dice? Rojo Rojo ¿Qué dice? El malar El malar El malar Profe Amarillo ¿Qué dice? Espenoide Esa es la menor Amarillo Amarillo ¿Qué? Bueno, bueno Ya basta Entonces ya está marcado el malar ¿No? Sí, el malar El amarillo es este Este es el escenoide Parefenoide Parefenoide ¿No? Sí Ya, este Cara anterior Del álaco Si hubiera uno desarticulado Te lo enseño Pero como estamos Con las custas Acá Listo Arriba Ya Entonces ya te hice Acá Cara Esta es la hendidura ¿Ves? La hendidura Acá estaba El ¿Cómo se llama? El lacrimonasal Que llegaba A meato interior Listo Cara interna Entonces ¿Sabes? Está difícil esto Pintarle a todo el mundo Sí Sí, oye Se pone difícil ¿Ya? Yo creo que Ya ¿Ves? Esta parte Es qué cosa Maxilar Este es un hueso Propio de la nariz Pero La pared interna Es verde Porque es Maxilar ¿Ves? Esta parte Se llama El conducto Lacrimonasal ¿Ves? Pero es una parte Que tiene ¿Quién? El Maxilar Y detrás De él Este chiquito Lagrimal ¿Qué color? Violeta 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 Entonces Este más o menos Acá nomás Este chiquito Está roto Acá está Este chiquito Eso te dice Que es el humi Y eso te dice Que este es el maxilar ¿Está bien? ¿Entendiste? Superior Mira De acá No decías El frontal Y las alas menores Está pues el frontal Y las alas menores ¿No es cierto? ¿Frontal con qué? ¿Con verde? ¿O celeste? No, celeste ¿Qué color? Azul Celeste Y acá también Tiene que ser celeste Acá que decías Frontal ¿No es cierto? ¿Y esto qué? Alas menores Lo mismo Pues es acá arriba Entonces Esto será Ya se maduro No funciona Ya Celeste A ver Este es frontal Porción vertical Y esto es porción horizontal Te das cuenta Así viene Hacia el techo Leto ¿Dónde más había? Y atrás ¿Qué color es este? Amarillo Parece que no pintan Bueno ya Amarillo ya ¿Tú ya entendiste? Lo que está acá Es el techo Acá es el piso Ya Cuatro paredes Ya está Hendidura Piso Piso ¿Piso quién era? El malar ¿No es cierto? El piso del malar ¿Con quién? Con el maxilar ¿Con qué color maxilar? Verde Verde Ah, este pues se mete acá Esto Y el piso Maxilar también Y un poquito de malar ¿Listo? Ya tienes las paredes Ya tienes el ángulo Cualquier cosa Me buscas ¿En serio? ¿No se lo podemos dedicar? Ya, entonces acá Frontal Mira, mira Acá todo el mundo decía Que este era El frontal Y estas eran las alas menores ¿Te acuerdas? Ya, esto Este es el frontal Porque esta es su porción vertical Y esta es su porción horizontal Todo esto es frontal ¿Ve? Acá está Listo Ya, ahora Ahora, esto Es lo mismo que acá ¿Ves? Esto Es el frontal ¿No es cierto? Ya Esto está formando ¿Qué cosa? El techo Y lo que queda ahí Abajito ¿Ves eso? El ala menor Ala menor Que es amarillo ¿No? Ya está Acá un poquito A veces casi nada Señor Sí pues Casi nada Pero es lo mismo de acá ¿Lo agarras así? Es lo mismo ¿Cierto? Adelante frontal Atrás a la menor Bueno, ya está Ya Aprendiste eso A ver, vamos Vamos Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este Acá roto Acá roto Acá cayó la bomba atómica Ya Entonces marrón Para el malar Es el malar Es el malar ¿Qué forma? Parte de la pared externa ¿Está bien? La parte que va afuera Y atrás Este Es la cara anterior De las alas mayores Del esfenoides ¿Está bien? ¿Piso quién? El maxilar Es este maxilar Que se prolonga por acá Con el malar ¿Está bien? ¿Piso qué huesos? Este es el malar ¿Ves? Hasta acá ¿Está bien? ¿Quién pone el malar? Le puse marrón Sí pues Porque marrón Ese no es cierto Listo Otro A ver Los ángulos ya están Los ángulos Yo creo que hay problema De los ángulos No hay ¿Quién está en el ángulo Súper externo? A ver De la órbita Es el piso de acá Entonces Esto es el frontal ¿Te acuerdas que decías? Frontal Y atrás Apenitas El ala menor Del esfenoide ¿Está bien? En el lado externo Acá ¿Qué encontramos? Este hueso Este hueso Se llama malar Está de marrón Pero este malar Ocupa esta parte ¿Está bien? O sea La pared externa Y esto Es El esfenoide ¿Qué color tiene el esfenoide? ¿Amarillo? Sí, amarillo Marillo A la mayor De la esfenoide Listo El piso ¿Quién lo forma? Verde Maxilar Este es el maxilar Todo esto es maxilar Pero el maxilar No termina acá Se viene hasta acá ¿Está bien? Entonces el piso ¿Quién es? Maxilar ¿Y quién? Malar Malar ¿Con qué color? Marrón Marrón Entonces acá Ya te lo llevo Como de piso Malar Pared interna La pared interna Es esta rama Se llama rama ascendente Tiene esta parte ¿Qué forma? El malar Y forma el conducto Lácrimo nasal ¿Ves? ¿Te acuerdas? Todo esto es maxilar ¿Está bien? Pero detrás Hay un huesito Que se llama Lagrimal Este chiquito Se llama Ungis O lagrimal ¿Lo has visto arriba? Y esto es el cuerpo De los esfenoides De las masas laterales De los esfenoides De los esfenoides Ya está Etmoides con amarillo ¿Con amarillo? No Está con No hay etmoides Atrás Está de verde Pero medio blanco Es eso Ahí se han confundido Verde Verde es maxilar Verde claro Bueno Habrá que inventar Verde agua Verde agua ¿Qué color inventamos? Para ese Porque no es Rojo Es este Rojo 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 Para Naranjita Mejor naranjita Ya está Entonces Mira Esto es Parte de las Masas laterales De el etmoides Y el etmoides Esta es su Aposición cristal En la mañana Le decía Que formaba Parte del tabique Si tú lo miras Este es el etmoides Este que está La porción Vertical Y con Este que es el gómer Forman el tabique ¿Está bien? ¿Está bien? No ¿Qué más? Ya sabes Superior Ya sabes Externa Ya sabes Interna Ya sabes Inferior Este hueco Que ves acá Esta ranura Se llama ¿Cómo dice? Hendidura Esfeno De esfenoides Maxilar Listo Y sus cuatro ángulos Tom, 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 tom Listo Anda Dale clases A tu gente Por allá Otro Acá está Lo que es Tiso Acá Gracias.